Música Mi nombre es María del Carmen, mi cargo es manejar gente, cuidar que la gente trabaje, mis labores de mi trabajo son manejar el tractor, armar material para el personal. Hay muchos campos donde trabajar, pero la verdad que a la gente le gusta bastante esta compañía, cómo se trabaja, porque tiene muchos beneficios, ayuda bastante al personal. Mucho respeto y hay que darse el respetar, tanto nosotros como mayordomos, nos respetemos para que la gente así nos respete. Si yo no trabajara aquí, pasaría muchas carencias, mi vida fuera diferente, porque yo les recomiendo que las personas compren ese producto. Cuando vean el sello, pues esa ayuda que también nos brindan para nosotros como trabajadores. Y la verdad que yo estoy muy contenta porque ha cambiado mi vida, ha cambiado mi bienestar de mío, porque yo soy, a pesar de que soy mujer, soy mujer sola y la verdad que me ayuda bastante, me siento bien, mi salario que tengo. Yo, pues yo cuando entré de mayordoma, me llevé el primer lugar de todos mis compañeros, porque aquí vemos la calidad, el sport del producto, que tenemos que mandar buen producto, la higiene, todo eso. Y pues la verdad me siento bien, me siento orgullosa por lo que he aprendido, pero he sido lo que soy hasta ahorita porque me han apoyado bastante, la verdad. Un saludo a todas mis familias, mis hermanos que me miran por ahí, mis hijas que los amo, que Dios los bendiga y pues también a mis patrones. Amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal en YouTube, en esta ocasión hablaremos sobre la gran promesa que cumple el presidente de México a los jornaleros de Oaxaca, de Chiapas y de Guerrero que emigran a los campos agrícolas en San Quintín, Baja California. Los jornaleros emigran con el fin de buscar una mejor vida y así llevar el sustento a sus familias. La promesa que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en campaña era de que iba a construir un hospital en San Quintín, Baja California, ya que los jornaleros carecen de atención médica cuando llegan a esa zona de trabajo. Es por ello que en este fin de semana el presidente inaugura la ampliación del Hospital Rural de San Quintín en Baja California. Estamos aquí en Ensenada, aquí amanecimos, también estuvimos en San Quintín, también de este municipio de Ensenada, que es el municipio más grande en extensión territorial en el país y en San Quintín, pues son campos agrícolas y hay muchos migrantes, jornaleros de todas las culturas de México, de gente muy trabajadora, gente extraordinaria que se ha venido acá a buscarse la vida desde Oaxaca, de Chiapas, de Puebla, de otros estados y estuvimos con ellos porque cuando la campaña ofrecimos que íbamos a hacer un hospital en San Quintín de especialidades. Van a tener 60 camas, el hospital del IMSS y en esta actual tiene 30 camas, se va a aumentar al doble, es una inversión en instalaciones de un poco más de 130 millones de pesos. El presidente de la república encabezó este sábado la ceremonia de inauguración de la ampliación del Hospital Rural IMSS Bienestar en San Quintín, Baja California. Estuvo acompañado del gobernador del estado, Jaime Bonilla Valdés y también por Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hoy anunció que de 80 hospitales va a llegar a 200 hospitales del IMSS Bienestar al finalizar su sexenio. Los hospitales servirán para atender a la gente más pobre como se merece, que la atención sea de primera calidad y que estos hospitales estén a la par de los mejores privados en Baja California, México y el mundo entero. Por otro lado, el jefe del ejecutivo dijo que el propósito es de que este sistema se amplíe y que todos los hospitales del sistema público manejado por los gobiernos estatales y con el esquema del Seguro Popular se rehabiliten para que cuenten con personal especializado suficiente y pasarán a formar parte del IMSS Bienestar. Como vemos, amigos y amigas, el presidente de México sí cumple su palabra, cumple lo que promete, porque a los jornaleros les dijo que les vamos a construir un hospital en su zona de trabajo, en los campos agrícolas de San Quintín, y hoy está cumpliendo con su palabra al cortar el listón en esta gran obra que construyó en apenas un solo año. Veamos cómo se vivió el emotivo momento de la inauguración de este gran hospital construido en San Quintín, Baja California. La ampliación del hospital va a traer beneficios principalmente para toda la población del Valle de San Quintín. Vamos a tener más camas para poder disponer para los pacientes y poder dar la continuidad a su tratamiento. También va a beneficiar a las personas que trabajan en este servicio, enfermeros, médicos. Teniendo más capacidad laboral, teniendo más atención hacia los ciudadanos, teniendo más servicios para brindar servicios de calidad y de calidez. Estamos conscientes de las necesidades y la dispersión que tenemos aquí en el Valle de San Quintín. Y el albergue va a poder ofrecer un lugar seguro donde poder descansar, donde poder asearse y tomar alimentos a las personas que vengan a hacer el uso de las instalaciones y vengan de localidades alejadas o por el horario ya no puedan regresar a sus localidades de origen. Hoy anuncio que de 80 hospitales IMSS-Bienestar vamos a llegar a 200 hospitales IMSS-Bienestar al finalizar nuestro gobierno. Esto va a significar que se atienda a la población más pobre, más necesitada, que no tiene para pagar médicos privados ni hospitales privados y tampoco tiene seguridad social ni en el IMSS-Bienestar ni en el Issste ni en ningún otro sistema de seguridad social. Entonces es ayudar a la gente más pobre, que pueda ser atendida y que pueda ser atendida como lo merece. Que la atención médica sea de primera. Que estos hospitales como el de San Quintín estén a la par de los mejores hospitales privados de Baja California, de México y del mundo. Estamos constatando que este hospital tiene equipo médico de muy alta tecnología, de tecnología de punta, lo más avanzado que hay en la medicina. Este hospital cuenta ya con equipos modernos. Pues así queremos también que estén los 200 hospitales, que tengan todas las especialidades, que se tenga a todo el personal. Invitamos a la comitiva a ocupar sus lugares en el presidio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.